Así, así, con lucido el amor, sígueme, sígueme Nos vamos por todo el Perú, para mis amores, por Bulgaria, para mis hijos, con cariño para ti, dicha en el cielo Yo quiero que tú me digas por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas Yo quiero que tú me digas por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas Acaso hay otro amor en tu vida, dímelo, cuéntame Acaso hay otro amor en tu vida, dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir Yo quiero que tú me digas por qué te vas, acaso hay otra luz y mejor que yo ¿Por qué te alejas de mí? Sabes que te amo Salud, salud, para mis amigos Suma TV con cariño, Dani González Así, así, así Yo quiero que tú me digas por qué te vas ¿Por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas? Yo quiero que tú me digas por qué te vas ¿Por qué te vas, por qué te vas? Acaso hay otro amor en tu vida, dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir Ahora Acaso hay otro amor en tu vida, dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir Ahora Siento una pena dentro de mí Quieres marcharte, no sé por qué No sé qué tiene en mi corazón Por tu amorcito voy a morir Siento una pena dentro de mí Quieres marcharte, no sé por qué No sé qué tiene en mi corazón Por tu amorcito voy a morir Presiona Baile, baile, baile conmigo, así, así Con lucido el amor Sígueme, 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 sígueme Échala, así, 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 así Para mi mamita sería González Cruz, con cariño Para mi mamita sería González Cruz, con cariño Y para mi matron querido Así, así, así Así, así, así Vamos, Nelly Vincoto Dani Corazón, Julián Escanor Así, así, así Arriba, arriba, arriba Con ganitas, con ganitas Sí, sí Gracias ¡Gracias!